ahora continuamos con algo nuevo en este 2014 viene de Super Sónico, también tiene Super Sónico en la web, en sí me pasaba ahí con los audífonos dentro de sus ángeles, los audífonos de su cabeza ¿se acuerdan de los audífonos de su cabeza? de Super Sónico, suena como a los Super Sónicos de Hannah Barber es otro Super Sónico pues comencemos a hacer esa hoja es una hoja voy a ocupar una hoja que ya por sí está toda manchada hice unos dibujos anteriormente, pero no me latido porque lo hice muy bien y era para uno no pedía las cosas porque no me lo hice en ese tiempo bueno, ahora comencemos a hacer asuntos y luego me corté un abasto y luego me dejó que se acabó que se acabó que se acabó con los dedos se me viene la cabeza con los dedos ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la Gracias.